Mi nombre es Florencio Aquino Quispe, soy natural de aquí del distrito de San José de Quero, de la región Juní, ubicados aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en donde nosotros producimos nuestra sagrada planta, que es la MAC. Con toda la familia tenemos la gran suerte de poder colocar en el mercado nacional e internacional a precios justos, el cual nos favorece a desarrollar nuestra familia y como también apoyar a la comunidad. Yo vengo produciendo desde hace muchos años, aprendí de mis ancestros, y quiero también de que mis hijos aprendan esta cultura de la producción orgánica, ya que la MAC es un súper alimento, es una bendición de Dios que debe ser consumido a nivel mundial. Y es por eso de que nosotros estamos comprometidos y deseo que esta MAC sea consumida por todos. Gracias. Gracias. Gracias.